Continúa la entrega de premios a los fieles seguidores y televidentes de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Más personas han recibido sus tensiómetros y glucómetros de Welpro. Agradezco mucho a VozTV y a Welpro por este precioso tensiómetro, que sería de mucha utilidad para mi familia. ¿Cómo fue que participó en esta...? Participé en redes sociales, específicamente en Twitter, vi la publicación, me llamó la atención, contesté, dije por qué, me gustaría tener un tensiómetro y bueno, al final resulté ganador. Yo estuve participando en lo que es las redes sociales, en lo que es Facebook, en la rifa número 7, en la que tuve que identificar los tensiómetros que estaban escondidos en los integrantes de Sol a Sol. Entonces, lo marqué y posterior lo subí y esperé y el día martes, martes o miércoles me estaban avisando. ¿Cómo se sintió cuando le avisaron? Bueno, me sentí bien porque yo soy el que le llevo el control a mi abuela, le llevo el control diario de su presión arterial y me va a servir de gran utilidad. Cada semana escogemos a 5 ganadores en las dinámicas que se realizan de lunes a viernes en nuestras redes sociales. Yo salí favorecida con este tensiómetro de Vox TV y Vuelpro a través de redes sociales comentando por qué me gustaría ganar un tensiómetro. En este caso a veces mi papá es diabético y tiene que controlar la presión y me siento muy alegre pues para ser afortunada ganadora. ¿Invitaría a la gente que nos está viendo a participar? Claro que sí porque Vox TV y Vuelpro quieren que nos mantengamos sanos y que participen porque es verdadera la rifa. Con esta campaña Vox TV sigue dando respuesta a las necesidades de salud de nuestra fiel audiencia y aportando a una mejor calidad de vida de los nicaragüenses. Elizabeth Reyes, Vox TV. ¡Gracias!